No tienes que ir tan rápido, tan necesario no lo es Aunque el tiempo pase y pase rápido, a mi no me importa y que Mi tiempo, mi ritmo, vale más que el oro no sigas, el tiempo llegará Siempre eso, mejor si me sigas a mi La tortuga, rápido Vamos Rápido Vamos La liebre Lento, 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 lento... Es demasiado lento, seguro, voy a... ...me falta rariento, saberas que mejor me voy a alcanzar Y la tortuga gano al final No voy a apurarme yo jugaré como un orvuloare No voy a apurarme yo jugaré jugaré y me divertiré Hasta el final del reto I know, you know, we know, we know Seguir el flujo del tiempo I know, you know, we know, we know Hasta el final del reto voy I know, you know, we know, we know Seguir el flujo del tiempo I know, you know, we know, we know Ya levántate porque sigues sentado Dijiste que nos apuremos, eres muy lento Si llegaste este sonse cuando estás asado No sé qué pasará pero sé que te tienes que apurar Caraco, 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 car Lo mejor será, incluso si un caracol pierdes tu caparazón Aún lento será, aún si te arrastras lento, it's alright Te lo digo honestamente, tú no debes apurarte Mientras no sea urgente, si te cansas lento, ve Si no, también puedes ir y tomarte un avión En el mundo, wow, voy a tomar y entro y voy a viajar Live my pace, no, no, no Live my pace, no, no, no I'm gonna go, a mi tiempo mejor I go, I take it slow Go, 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 safe No voy a apurarme, yo jugaré Como no el bú lo haré No voy a apurarme, yo jugaré Jugaré y me divertiré Hasta el final del reto, boy I know, you know, we know, we know Seguir el flujo del tiempo I know, you know, we know, we know Hasta el final del reto, boy I know, you know, we know, we know Seguir el flujo del tiempo I know, you know, we know, we know Redondo dicen que es El mundo redondo es Y como el mundo es redondo voy a terminar volviendo a donde empecé Azul, claro, azul El cielo es azul Relájate escuchando música Disfruta el cielo que azul es ¡Ey!